Despacio, vacío, sencillo lo mío, nota de suicidio, Katrina, pendiente estará, no cierres los ojos, te llevará, sientes sus garras, ganas o pierdes, no te gustó, todo es injusto, dime por qué temes a perder. Quieres ganar, tienes que aprender, que nada en la vida es como el papel, eres infiel, el día que me abrace la muerte será mi momento, para muchos becas la mala, quizás así entienden que mi señora muerte dice lo que varias gentes ocultan en los rostros. Vívela con tu ego, te la canto por si nos vemos en el infierno, mi amor nunca fui tierno, pero sincero no voy para atrás, cuantos camaradas contigo no están, una flor de luto por los que se van. Comprendido por demonios, a veces hasta yo me odio, con una taza de café en la mano me entras en la otra, el borro yo sigo soñando, este es mi destino, creo que no estoy despertando, te veo, me asombra, me agrada, ya no quiero despertar, me quedo con tu mirada. Rola el feeling, esta es mi última parada, goodbye, a la gente y a mis camaradas, a la gente y a mis camaradas, bebida, salud y vida, en el beat y en la cabina, preparados para obtener la mina, para obtener la mina. Vacio, vacío, sencillo lo mío, nota de suicidio, Katrina, pendiente estará, no cierres los ojos, te llevarás, sientes sus garras, ganas o pierdes, no te gustó, todo es injusto, dime por qué temes a perder, quieres ganar, tienes que aprender, que nada en la vida es como el papel.